¡Buenos a todos de Rumbug! Estamos aquí en un nuevo video de gameplay y estamos en Minecraft, en Epicub, porque vamos a jugar un poquito de PvP Swap. Bueno, teóricamente ya no es PvP Swap, ya que, bueno, como sabéis, o bueno, si no sabéis os lo digo yo ahora, pues digamos que... Uy, Dios mío, me paso el parkour así en plan bestia. Bueno, básicamente cambiaron el PvP Swap de lo que era en un inicio, empezaron a poner todas las cosas de los murciélagos, las cabezas y todas estas cosas, y a mí la verdad es que me dejó de gustar bastante, o sea, no me gustaba, pues, por decir prácticamente nada, ya que, digamos que me parecía que perdía toda la esencia, ¿no?, de PvP que tenía ese modo de juego. Así que, pues, ahora lo han querido, pues, no sé, cómo solucionar o algo así, por decirlo de alguna manera, y han puesto un nuevo modo de juego aparte de PvP Swap, que es básicamente, pues, este, que se llama Fight Club, como podéis ver aquí. Entonces, este modo de juego es básicamente PvP Swap, pero sin cofres, con, bueno, es un poco una coseta diferente, como veis aquí ya empezamos ya a saco para cosas, ¿sabes? Y, y bueno, pues, vamos a intentar ganar la partida lo mejor posible, espero que ganara este tío, porque, uff, me ha dejado tocadísima. Pero bueno, básicamente, como veis, nos tropea las cosas el chico, ¿no?, y ya está, simplemente. Así que, bueno, vamos a intentar encantarnos las cositas, ¿no tenemos charnes?, ¿tenemos charnes?, ya, tenemos charnes, epa, vale, claro. Sara, si no te tiras las botellas de encantamiento, va a ser una cosa complicadita. Vale, perfecto, pues, ahora sí, vamos a encantarnos con charnes, las dos espaditas, eh, hola, ¿qué acabo de hacer? O sea, acabo de hacer una gilipollez muy grande. Eh, Sara, por favor, céntrate. Vale, a ver, esto tiene una explicación, ¿vale?, o sea, estoy muy, muy, muy trabada, me vais a perdonar por eso, porque, a ver, eh, son las 8 de la mañana aquí en España, ¿vale?, o sea, digamos que son las 8 de la mañana porque, básicamente, no he dormido en toda la noche y, digamos, pues que, pues eso, que estoy todo dormida, estoy dormidísima. Pero, pero bueno, digamos que, que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, maravilloso encantamiento de Aquafinity, protección 1, y please, 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 protección, protección, protección 1, perfecto. Vale, vamos full protección 1, así que genial, ahora sigo comentando. Que, total, que, que estoy todo dormida porque aquí en España son las 8 de la mañana, llevo toda la noche sin dormir, pues, básicamente, pues, eh, porque he estado adelantando cositas, o sea, digamos que, que no, no, me encantaría tener una caña, por cierto. Caña, 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 no, esto es una escalera, esto sí, esto sí, corre, corran. Corran, corre, vale, vale, otro, 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 vale, mesa de crafteo, please. No, eh, no, no, solo tengo una, bueno, no pasa nada, vale, vamos a intentarlo, chicos. Eh, pues eso, que, que, básicamente, eh, digamos que, vale, no, vale. Perfecto Adiós, bye Vale, lo malo de que Lo malo que acaba de pasar en este momento es que No tenemos ahora, pues Ah, sí que nos han dado cosas Vale, 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 o sea Nos han dado cositas Ah, vale, vale, sí, claro, esto es lo que ha cambiado Sí, 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 te dan las cosas aunque el tío se caiga Básicamente, entonces, eso está genial Y bueno, lo que os estaba diciendo Que básicamente Pa, 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 espera un segundo Pa, charmes uno, podemos tener Charmes dos, yo creo, charmes uno, perfecto A ver si me da los niveles, creo que No me van a dar, no, tío Me faltan dos niveles, qué putada Bueno, no pasa nada, vale, vamos a Encantarnos la pechera con Protection dos, perfecto Eh, pues eso, que Básicamente, digamos que No, eh, no han podido dormir En toda la fucking noche Pues porque tengo una semana, una semanita Bastante entretenida, ¿no? Digamos que Digámoslo así, eh, digamos Que, que bueno, tengo Eh, esta semana dos exámenes No, miento, tres exámenes tengo Y tengo que entregar también tres trabajos Así que digamos Que, bueno, pues Pues eso ¿Qué? ¿Qué se piensa? ¿Que no le veo algo? Es que pregunto, ¿sabes? Oh, ahí está No, he fallado la flecha Está por aquí, tiene regeneración, creo Vale, se ha tirado la de regeneración Yo también me la voy a tirar Oh, da un lagazo Ahí está, está muerto, yo creo Yo creo que sí Sí, está muerto Perfecto Que nos tropeas, que nos tropeas Señorito Vale, perfecto 16 botellitas de experiencia Maravilloso Vale, esta flecha para mí Me tiro toda la experiencia En plan a saco Papá, papá Tengo manzanas doradas A saco también Y creo que vamos a ir directamente A por una espada Oh, oh Vale, bueno, pues no pasa nada Nos vamos a tener que hacer así Eh Oh, espera, 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 espera Espera, espera Vale, no tengo ninguna otra espada Es una putada eso Eh ¿Qué me puedo encantar? ¿Qué me puedo encantar? Tengo una de protección 2, creo Puedo huerto Sí, pero no tengo arco Vale, si arnestos Pues nada, no tengo Ah, sí que tenía protección 2 Bueno Bueno, bueno, bueno Creo que podemos hacerlo sin ello Aún así Vale, este chico está allí Vamos a intentar hacerlo sin plonde ¡Pah! Y a ver, a ver, a ver ¡Ep! Vámonos Aquí un dañito rico Y adiós Señorito Vale, perfecto Pues eso Tengo un montonazo de cosas que hacer esta semana Y digamos que Que bueno, pues No me va a quedar otra Que apokinar Y hacer cositas interesantes Así en plan Oye, ¿alguna vez? ¿Habéis pasado? O sea, ¿qué pasa si hago esto? Ah, sean nuestros, vale Es que O sea, me vais a llamar noob, ¿sabes? Pero es que yo Lo que es PvP Poco O sea, PvP, perdón Lo que es encantamientos y esas cosas Poquito, poquito Pero bueno Vale, tenemos 7 niveles de experiencia Y tenemos la espada de Sharnes 2 Creo que voy a tirar la de protección 1 ya afuera Porque tengo protección 2 en los dos sitios Y esto de protección 1 también Así que vamos a intentar encantarnos esto con Nope Y... Nope Vale, pues Como no me sale nada interesante Pues creo que yo Yo creo que Ah, mira, sí Sí, sí Tengo aquí protección De protección 2 en las botas, por ejemplo Y protección 1 en el casco Bueno, menos da una piedra Vale, gilipollas O sea, ya tenía protección 1 Soy un poco retra, ¿vale? ¿Qué se le va a hacer? Vale, pero sí que tengo 2 de protección 1 Así que... Vale, mierda, justo Caches en la mar... En la marchalada Me caches en la marchalada A ver si empieza ya esta mierda Esto va a ser ya la final Vale, pues eso, lo he dicho Que como tengo una semana bastante ocupada Que no he terminado aún de decirlo Pues digamos que... Que pues... Me toca poquinar Y intentar... Eh... Hacerlo pues todo Bastante rapidito y demás Y pues eso He decidido... Eh, 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 eh Mis Gappels He decidido sacrificar, ¿no? Mi noche Mi noche de descanso de hoy Pues... Para poder... No Vale Vale Pues spameamos Hop Vale Voy a comer la Gappel Y voy a ir a saco O sea, me da igual todo Estoy on fire Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, no, no Pues spameamos un poquito Vale Hay curación por aquí Hop Pa Chaval El flechazo Vale, vale, vale El señor me está huyendo Me está huyendo Me tiene miedo Me tiene miedo Me tienes miedo Capullo Vale, eh, tranquilo Oh, vale, vale Fuera, fuera, fuera Fuera de mi vista Vale Nos tiramos esto Y nos comemos Gappel también ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pa, 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 pa ¿Dónde está? Vale, estaba subiendo Vale Ahí está Le pillamos a este abajo Le pillamos a este abajo No, mierda Ahí está La muerte Vale, GG Hemos ganado, chicos Hemos ganado Hemos ganado Y pues eso Que lo que estaba diciendo Que como tengo un montón de cosas que hacer He decidido Eh, quitarme esta Este día de descanso, ¿no? Y poder grabar Pues algún que otro videíto Así que Nada, chicos Espero que os guste esta nueva modalidad Ahora sí que voy a empezar a subir Este, este, este modo de juego Ya que Bueno, pues Espero pesar lo que habían hecho Con el tema de las cabezas y demás Creo que ya os lo dije No me gustaba nada Ah, pero como no han solucionado Con esta cosita Pues ahora sí me gusta Así que voy a empezar a subirlo De más continuo Decidme en los comentarios Que os parecen esas cositas Y nada Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Pau!